Indica todas las cosas, derrama tu bendición sobre estas uvas y conceda a los que las van a tomar, saber dar de gracia siempre, obedecer tus mandatos y cumplir tu voluntad, para poder invocar por la protección de tu santo nombre, de la salud, del alma y del cuerpo. Por Jesucristo nuestro Señor. Gracias.